En una declaración significativa con motivo del Día Nacional de Luxemburgo, el gran duque Enrique anunció que transferirá sus deberes a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, en octubre de 2024. Esta transición marca un momento importante en la historia de Luxemburgo y es vista como una preparación para el futuro del país. El comunicado oficial decía, el gran duque Enrique ha anunciado hoy que cederá el poder al gran duque heredero Guillermo en octubre de 2024. Hubo especulaciones, pero ahora es oficial, el gran duque Enrique se retira. Además, se destacó que Guillermo asumirá la gestión del país junto a su esposa, la gran duquesa heredera Estefanía. Enrique expresó su amor y confianza en ellos, deseándoles éxito. Enrique subrayó que esta decisión está alineada con el progreso y la visión futura de Luxemburgo, afirmando, debemos mirar al futuro con optimismo, sabiendo que juntos podemos lograr. Es importante notar que esto no es una abdicación. Enrique mantendrá su título y Guillermo actuará como su representante. El gran duque tiene el derecho constitucional de delegar sus poderes a un representante que jurará respetar la Constitución antes de asumir sus responsabilidades. La declaración concluyó con un momento emotivo cuando Enrique abrazó a su hijo, generando aplausos entre los ciudadanos presentes. Esta transferencia de poder refleja una larga tradición en la familia real de Luxemburgo. El propio padre de Enrique, el gran duque Juan, nombró a Enrique como su representante en 1998 antes de abdicar en su favor dos años después. Los observadores sugieren que Enrique podría eventualmente seguir este precedente y abdicar formalmente en favor de Guillermo. El príncipe Guillermo, conocido y querido por los habitantes de Luxemburgo, ha sido un activo miembro de la realeza. Junto con Estefanía, son una pareja que combina la tradición con valores modernos. En el último año, la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, el príncipe Francisco, un evento ampliamente celebrado aunque inicialmente mantuvieron las fotos del recién nacido en privado. Con el tiempo, la familia ha participado en iniciativas públicas, como el proyecto de reforestación en el Día Nacional del Árbol, subrayando su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Estefanía, aunque de presencia discreta en público, ha tenido un impacto significativo a través de su apoyo a proyectos culturales y benéficos. Su dedicación y la tranquila fortaleza que proyecta han ganado el respeto y la admiración del público. La transferencia de responsabilidades del gran duque Enrique al príncipe Guillermo simboliza un periodo de transición y continuidad para Luxemburgo. A medida que Guillermo asuna un papel más destacado, trae consigo una mezcla de energía juvenil y profundas tradiciones reales. Esta decisión de Enrique destaca su deseo de preparar a Luxemburgo para los desafíos futuros, manteniendo la estabilidad y la confianza dentro de la familia real. Con esta nueva etapa, Luxemburgo espera un futuro dinámico bajo el liderazgo del gran duque heredero Guillermo y la gran duquesa heredera Estefanía. A medida que se acerca la fecha de octubre de 2024, la atención se centrará en la suave transición de responsabilidades. Durante este periodo, el príncipe Guillermo desempeñará un papel más visible en las funciones estatales, la diplomacia internacional y la administración nacional. Se espera que el pueblo de Luxemburgo sea testigo de una serie de discursos públicos donde Guillermo expondrá su visión para el futuro del país, reafirmando el compromiso de la familia real con el progreso y la unidad. La familia real de Luxemburgo siempre ha sido un símbolo de orgullo nacional y continuidad. Este último acontecimiento no es una excepción, asegurando que los valores y tradiciones que han guiado al gran ducado durante tanto tiempo continuarán bajo el nuevo liderazgo. La cálida acogida de esta noticia por parte del público refleja su confianza y optimismo en el futuro bajo el liderazgo del príncipe Guillermo. Con Luxemburgo al borde de esta nueva era, la comunidad internacional también observa con interés. La influencia de la familia real y la posición estratégica del país en Europa hacen que esta transición sea significativa más allá de sus fronteras. Con una base de liderazgo fuerte y una visión clara para el futuro, Luxemburgo está preparado para continuar su trayectoria de crecimiento y prosperidad. Los meses previos a octubre de 2024 serán un tiempo de celebración y reflexión, honrando las contribuciones del gran duque Enrique y esperando un futuro prometedor bajo el liderazgo del príncipe Guillermo y la gran duquesa heredera Estefanía. La dedicación de la familia real a su papel y al bienestar del país asegura que Luxemburgo seguirá siendo un faro de estabilidad y progreso en un mundo en constante cambio. La anticipación de la toma de mayores responsabilidades por parte del príncipe Guillermo es palpable. Su preparación para liderar es evidente a través de su extensa labor en el servicio público y su dedicación a diversas causas en el gran ducado. Con una educación en las mejores instituciones y años de deberes públicos, el príncipe Guillermo personifica a un miembro moderno de la realeza. Sus iniciativas en educación, tecnología y sostenibilidad ambiental han ganado admiración tanto a nivel nacional como internacional. Junto a la gran duquesa heredera Estefanía, conocida por su elegancia y apoyo a proyectos culturales y benéficos, la pareja representa una armoniosa combinación de tradición y valores contemporáneos. La joven familia real, incluidos sus hijos, el príncipe Carlos y el príncipe Francisco, continúa capturando la atención del público. A sus tres años, el príncipe Carlos ya es conocido por los ciudadanos de Luxemburgo, a menudo visto en eventos públicos con su alegre comportamiento. La participación de la familia en iniciativas comunitarias, como el reciente proyecto de reforestación, subraya su compromiso con la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente. Mientras el gran duque Enrique se aleja de las responsabilidades cotidianas, lo hace con la confianza de que su hijo está bien preparado para defender los valores y responsabilidades del gran ducado. El legado de Enrique incluye la creación de un Luxemburgo estable y progresista, y su decisión de transferir el poder es vista como una continuación de este legado. El mundo observará con interés cómo Luxemburgo navega esta transición. La capacidad del príncipe Guillermo para mantener la estabilidad y avanzar hacia un futuro brillante será crucial. La próxima generación de la familia real, con Guillermo a la cabeza, promete un liderazgo que combina la herencia y la modernidad, asegurando que Luxemburgo permanezca en una posición de fortaleza y prosperidad en el escenario global. Gracias por acompañarnos en este análisis tan especial sobre el futuro de la familia real de Luxemburgo. Hoy hemos hablado sobre el significativo anuncio del gran duque Enrique, quien ha decidido transferir sus responsabilidades a su hijo, el príncipe Guillermo, a partir de octubre de 2024. Este momento marca un punto de inflexión en la historia del gran ducado, con el joven príncipe Guillermo asumiendo un papel más destacado junto a su esposa, la gran duquesa heredera Estefanía. Es un periodo emocionante para Luxemburgo, con la promesa de un liderazgo fresco y dinámico que sigue arraigado en la rica tradición de la realeza. Guillermo, conocido por su compromiso con la educación, la tecnología y la sostenibilidad, está bien preparado para guiar al país hacia un futuro brillante y próspero. Mientras esperamos ver cómo se desarrollan estos cambios, recordemos el legado del gran duque Enrique, quien ha sido un pilar de estabilidad y progreso. Su decisión de pasar el testigo a Guillermo subraya la confianza en la capacidad de su hijo para liderar y mantener los valores del gran ducado. Esperamos que hayan disfrutado este vistazo al futuro de Luxemburgo. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con las últimas noticias y eventos de la realeza. Hasta la próxima y gracias por vernos.